Muy bien, en el día de hoy les vengo a hablar de la Scar HD, pues PUBG, o bueno, al menos la caja dice que es de PUBG En este caso, pues, no les traigo un unboxing realmente, debido a que hace meses que la abrí Y la verdad, me dio un tanto de flojera el creer que volver a desarmarla y volver a armarla y todo Para hacerle la mentira, la ilusión, y pues yo no les vengo a mentir, no, yo les vengo a mostrar como es La verdad es que viene bastante completo, viene aquí con una empuñadura frontal Claramente no es la mira telescópica, no tiene este tipo de acercamiento Aún así tiene este puntazo, puntazo extra, y la mira tiene un río picatín aquí al lado ¿Para qué? Para poder encender el punto de láser rojo, o sea, viene con un láser incluido Que se monta aquí a la derecha de la mira, y además sí tiene unas palanquitas que te permiten ajustarlo Claro, no es lo más exacto del mundo, no es un láser, pues, de EarthOV ni profesional o algo así Pero vaya, es algo bastante completo Además, bueno, viene aquí con su seguro para que se libere el cargador Es la contrafarte del otro lado, se aprieta del lado derecho Y se libera Además, un punto, un punto muy importante que casi ningún rifle tiene Tiene una culata extendible, que eso es un puntazo, puntazote Porque te digo, no muchos la tienen Y bueno, pues la puedes tener extendida o retraída Además, hay algo muy impresionante Que yo no lo he visto en ningún otro modelo de rifle Y es que la culata Se puede retraer de esta forma ¿Para qué sirve? Bueno, realmente es Pues para que sea más cómodo llevarlo desde un disparo a la cintura La tiene que retraer este lado Y pues vaya, esto es meramente estético Pero de un solo movimiento lo puedes regresar A como estaba completo Y dirás, oye, pero si en la culata no está la batería ¿Dónde está? Ah bueno, está aquí, en la parte de enfrente Y para sacarla simplemente tenemos que mover Esta piecita de aquí La jalamos Y ya podemos retirar La parte de aquí de enfrente Entonces la movemos Y ya tenemos el cañón totalmente removido Y aquí podemos ver en qué consiste pues El cañón Levantamos la mirilla Esto se baja Y aquí tenemos La batería Vamos a desconectarla para mostrárselas Esta Como pueden ver es una batería de 7.4 volts Esa es una bastante potente para la gama que es No es tan fuerte como el P90 profesional O el M4A1 Pero la verdad es que por el precio y todo Tiene bastante potencia Y está muy bien Entonces te preguntarás ¿Por qué desde hace meses la abrí? La volví a armar Y nunca le saqué video Nunca la han visto en la página de hidroloscura.com ¿Por qué? Bueno La respuesta es muy sencilla Está muy completa Está muy padre Pero por la gama Deja mucho que desear la calidad Ya que por el precio Por todo Parece que te dan mucho Y es cierto Si te dan mucho Es de los rifles más potentes que hay Y te lo puedes encontrar Dependiendo de donde estés Desde los 1000 Y nada Está los 1600 1800 Varía mucho Varía mucho Dependiendo del estado Donde lo compres Si es mercado libre Si es en un tianguis Depende de donde lo compres Pero varía mucho Y miren Les voy a mostrar El por qué Acá lo terminé Y es que Originalmente Yo había comprado dos piezas Para probarlas Y todo Pero esta es La primera Que saqué De la caja Y bueno Punto número uno Este Donde va El cartucho Se cayó Bueno Este es el que sirve Para liberar el cartucho El cargador Que diga Pero Este al no tenerlo O sea Lo tenía Y se rompió Y se le cayó Esta pieza así De la nada Petó Se cayó Y sigue funcionando Es decir El rifle Si le pones munición Y le pones el cargador Sigue disparando Está bien Está normal Pero pues esto No se atora No tiene ni con qué atorarse Se te puede creer En cualquier momento De hecho aquí pueden ver Vamos a tener el cargador Puesto Como no tiene mi seguro Al donante en el que empezamos a disparar Se baja Pero de volvemos a subir Disparamos Y va bajando el cargador Cosa Que no debería de suceder Miren Este tiene Su segurito normal Dispara Y se queda Pues Perfectamente Acomodado Como debería de ser Y el punto número dos Como pueden ver Este rifle A diferencia De el de acá Que tengo Este no tiene El aso frontal ¿Por qué? Es nada más que decidí No ponérsela Pues no No es eso Realmente Lo que sucedió Es que Este además Viene con una pieza Para ponerle Esa piecita Para cortar cartucho Pero que es lo que pasa Que la neta Está Muy pinche dura Está demasiado Demasiado Dura Y entonces Lo que sucedió Así De que lo abrí Estuve con él Como 10 minutos Entonces Sostengo el asa frontal Y al momento De calar Esto Crack Se rompió el asa Se rompió el asa Claro No es algo De metal Es un plástico Muy sencillo El picatinny Que tiene Pues está muy X Pero vaya Es algo que El mismo mecanismo Está tan duro Aquí Que claro Hace que los de tiro Por tiro Salgan fuerte Pero pues Provoca un daño Acá Entonces En el siguiente Decidí No ponérselo Para evitar Ese accidente Claro que ya No puedo hacer El corte de cartucho Digamos Para que se vea bonito En los videos Y todo A grandes rasgos Es eso Lo que podemos ver En el análisis Del rifle Es algo que ofrece Muchísimo En cuanto a la estética Y la potencia Del rifle Por el precio Que tiene En comparación Con modelos Pues del mismo precio Que son Más chicos Con menos potencia Por ejemplo Los M4 16 Tienen un precio similar Un poco más económico Pero Ni siquiera tienen Escala 1 a 1 O sea Esto si es una réplica Increíble Por ejemplo Para un disfraz A lo mejor Pues Si para estar tirando En tu casa No la recomiendo Para nada Para llevarla tiradas Porque como les digo Está muy frágil Muy 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 frágil Las piezas Solitas Se desarman Algunas Otras como las Son muy fáciles De que se rompan Entonces Está muy padre Pero Tanto que te ofrece Pues tenía que dejar Algo que desear Así que Pues vaya Miren Vamos a hacer unas pruebas Contra cartón Y para que vean Que tan fuerte dispara Pero insisto Este es un modelo Que yo solo les recomiendo Para disfraces O para El caso De que quieras Disparar Dentro de tu casa Si lo quieres Y van a tiradas Te lo juro Vas a desperdiciar Un poco tu dinero Porque a la primera caída Lo primero que pase Se te va a estar destrozando Incluso si lo utilizas mal Como en mi caso De que corté Y agarré De enlace frontal Va a estar rompiendo Las propias piezas Tú mismo Permiso Permiso Miren Vamos a probarlo Contra la misma caja Del Scar H Y contra esta espumita Que tengo por aquí Entonces vamos a empezar Contra la cajita Miren Como pueden ver Se ve Se escucha fuerte Pero Pero no veo Que le haga ningún daño Desde aquí Vamos a ver La espuma En la espuma Si se nota Un poquito más daño Miren Vamos a acercarnos A ver Cómo es que va Pero realmente Desde el simple hecho En el que Le disparo Y veo Cómo no se destrozan Sino que rebotan Uy Creo que en la cámara No se alcanza a apreciar La profundidad Del daño Que hay aquí O sea Está hundidito No sé si del lado Se pueda notar No creo que Creo que no se alcanza A apreciar bien Pero vaya No No es mucho realmente Claro Esta cosa está grosecita Pero Como les decía No es la gran cosa Y bueno Miren En este No hay ni abolladura Nada Claro Está mojado Para el precio que es Para muchas cosas Que tiene Pero Me parece Que no destaca En nada Más que en su apartado Visual Realmente En su estética En el tamaño que tiene En la opción De que lo culata Se haga más grande Que se pueda retraer En la mira Que está bastante grande Visualmente Me encanta Me parece una excelente opción Si quiere hacer Odd play Si quiere hacer Muchas cosas Pero me parece Que a nivel jugable No destaca No tiene una distancia Muy grande No tiene una potencia Muy grande Y pues vaya Como les decía La calidad de las piezas Termina siendo Que Si te la vas a llevar Al campo A estar corriendo Si te estás Arriesgado Que se te caiga O cualquier cosa Pues a lo mejor No es la mejor opción Insisto Está Está muy padre Me encanta Y me gustaría Que este modelo Fuera mejor Pero Hay otros modelos De Scarache Que están Claramente Con un precio Mucho más elevado Pero que están A la altura Del M4A1 De la P90 Que son Tiros bastante potentes Que con la batería Bien cargada Te pueden dejar Hasta moretones Entonces Pues a este Le vamos a poner Un Sane Realmente Está muy bien Está muy bonita Pero A pesar de todo eso Pues llega al punto En el que Yo decidí Ni siquiera Meterla en la página De la tienda Porque no me convenció Su calidad Su calidad Está muy padre Visualmente Pero no es algo Que yo le daría A un cliente A una persona Y le diría Vente Con esto puedes jugar Con esto va a ser Competitivo Porque sería una Vile mentira Se ve muy bien Pero No todo lo que Brillezón Mi nombre es Saulo Vayan a seguirnos En hidrolocura.com Vayan a Facebook Activen la campanita Hagan todas esas cosas Por favor Y pues vayan Nada más Nos vemos En la próxima Con otra review Honesta